¿Qué esperamos? Pues que sea un éxito. Una gran celebración. Llegar a los mil es todo un hito, así que tendrá que notarse. Pues yo me acuerdo que me encontré con Enric y con Selu en la sala de ensayos y enseguida hicimos así piña. Fue muy fácil, muy... no sé, son estupendos, así que muy bien. Bueno, pues no sé, estaba en casa, me llamó mi representante, hay una historia. De esto hace cuatro años, fue en diciembre, noviembre-diciembre del 2010 y entonces empezamos con el nervio a ver qué es, a ver qué tal, por las pruebas de vestuario, las pruebas de maquillaje, llevar el bigote, no llevar el bigote, de esa serie de cosas. Pero que ahora parece muy entrañable, muy entrañable, todo muy cariñoso y muy bien, pero muy lejano ya, eso de los mil capítulos vale por tres, son tres mil realmente. Yo le tengo así un buen recuerdo a dos tramas. Las ensoñaciones que tenemos, que son muy divertidas, porque claro, nos llevan a otro mundo, dentro de Puente Viejo, pero con otras, pues cuando hicimos de Cleopatra o los de los reyes, tal. Y luego una trama que a mí me gustó muchísimo es cuando mi marido y mi hijo se obsesionaron con los insectos y grabamos un croman que yo ya estaba tan loca que veía al insecto con las caras de ellos, ¿no? Y eso me pareció súper simpático. Yo le sigo teniendo muchísimo cariño a la primera trama que tuvimos propia, que fue los primeros capítulos, que era la historia de los cubitos de caldo. Entonces esa, como al ser la primera, y además estaba muy bien escrita y era brillantísima, y era todo lo de los cubitos estos de Sopicaldo, me pareció magnífica, la recuerdo con mucho cariño. Pero ha habido muchas, ha habido muchas también. Hemos tenido los animales varios, y aquí hay gente a la que le gusta mucho una de las últimas, que es la de la cerdita, que es la cerdita esta que es estupenda. Bueno, sí, pero yo, si soy sincera, es de estas veces en mi vida que sales de un casting diciendo, es que esto a mí me pega mucho. Eso, entonces me he sentido muy cómoda con Dolores enseguida. Lo que pasa que, claro, al tener vivencias tan diferentes, la suerte que tenemos nosotros es que hacemos la parte de comedia, pero también entramos en el drama otras veces, entonces tenemos un recorrido muy largo, mucho color para los actores. Y entonces, bueno, pues claro que vas creciendo, eso sí, ya sé dónde ponerme y eso. Bueno, también sucede que nosotros al tener la parte cómica, importa menos, digamos, nuestros desarrollos así psicológicos de dramas o de cosas de estas, menos que la capacidad de respuesta, la capacidad de gag, la capacidad de chiste. Entonces eso hace que los personajes sean más estáticos. De hecho, ha pasado el tiempo, han pasado muchos años desde que empezamos, pues hubo un salto de 15 años o de 16, y para nuestros personajes realmente no les afecta gran cosa. Por eso somos ese tipo de carácter cómico que es más o menos estable. ¿Podemos contar? ¿Todavía no se puede? Ah, sí, sí se puede, sí, sí se puede porque eso aparece en el mil. Pues que perdemos a nuestra nuera, que se va, se va por ahí, por la vida, a vivirla. Es lo único, lo más gordo que nos pasa a los mirañar en el capítulo mil. Vamos, en los últimos capítulos. Sí, pues no sé, eso, no, lo otro es básicamente es lo nuestro de siempre. Tenemos un algo, un animal, un objeto, una obsesión, alguna cosa, que pensamos que nos vamos a hacer muy ricos y que tal y que cual, y entonces empieza todo un desarrollo cómico de acumulaciones de cosas que siempre sale mal, claro, obviamente. Y entonces estamos un poco entre el cuento de la lechera y mortadela y filemón, que es un sitio estupendo donde está. Es durísimo, nos hemos acostumbrado porque no tenemos más remedio a acostumbrarnos, pero es muy duro, muy, muy, muy duro. O sea, no es de un día para otro, porque de un día para otro no tienes tiempo real para prepararte 10, 12 o 13 secuencias que llegamos a hacer al día. Tienes que prepararte la semana antes, no tener fin de semana, en fin, no me quejo. Hombre, lo duro es que son jornadas de 11 horas, entonces no tienes vida. Porque tú es, como digo yo, yo soy de boomerang de 6 y media de la mañana a 7 y media de la tarde, entonces no tienes vida. Para cualquier tontería, bueno, tontería o cosas importantes, como yo que sé, pues tienes que hacerte alguna revisión médica, lo que sea, y siempre estás haciendo lo que cábalas y, no sé, cómo, cuándo le pido hora, a ver si a partir de las 8, porque no tienes otra vida. Esa es lo más, es demasiadas horas de entrega. Y luego, pues sí, claro, te cansas, sales agotado, o sea, después de una jornada tan larga, no tienes ganas de estudiarlo del día siguiente, con lo cual te lo tienes que preparar antes, está claro. Es que yo de Pedro lo sé todo. Es muy difícil preguntarle eso. Quiero decir que se supone que Pedro y Dolores se conocen desde jóvenes y como es un pueblo pequeño, pues todas sus andanzas ya me las sé. O sea que es muy difícil preguntarle. Hombre, yo me gustaría no morirme. Y mis compañeros tampoco. Y a mí ser gobernador. Y pasar a un prime time y tener un poco más de tiempo. Eso estaría bien, eso estaría bien. Pero muy bien, muy bien. Nada, todo esto ha sido broma. Estamos encantados y además nosotros somos inmortales, ¿no? Somos como Mordadelo y Filemón, nos mantenemos en nuestra edad para siempre. Sí, 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 eso es verdad. Estamos un poquito momificados aquí, no se nos queda. Estos son los vídeos en el portal de YouTube de Fórmula TV.